Bueno, ¿te enteraste que en 10 días van a empezar a sancionar a la gente que anda en bici por Oroño? No, no. ¿Qué te parece esto? Mal, lo que hago mal, pero bueno, hay mucho tránsito y es imposible que nos respeten ahí sin ciclovía. ¿Te sentís segura yendo por el medio? Claro, eso, eso es, sí. ¿Sabías que existía una ordenanza que prohíbe circular? Lo sé, lo sé, lo sé, pero me siento muy insegura ahí. Entonces, bueno, elijo esto. Es mi medio de transporte y bueno, lo hago con mucho cuidado. ¿Qué sé yo? Trato de no molestar a la gente e ir viendo este rinconcito, pero me pasa eso. Me parece bárbaro porque a veces cuando venís con chicos, sobre todo, suele ser muy peligroso porque no respetan nada y vienen muy rápido. ¿Estás habitué de circular por el... Sí, vivo acá a una cuadra. ¿Y cuando sentís el ruido de una bici, te das vuelta, te fijás? Yo no tanto por mí, sino más por ellas. Por los chicos, sobre todo. Sobre todo a veces hay chicos muy chiquititos que están empezando a caminar, que andan, que usan este lugar como para correr y dar sus primeros pasos y a veces las bicicletas no los ven y a veces van muy rápido. Nada, está bien en realidad porque hay muchos peatones, muchos niños, circula mucha gente. ¿Vos venís seguido por el cantero de Verón y caminando? Todos los días porque vivo acá a la otra cuadra, sí. ¿Te cruzás con muchas bicis? Sí, pasan muchas bicis, sí. ¿Te da miedo circular en esas condiciones? No, a mí no, por los nenes más que nada. Pero viste que están los carteles, por ahí los sacaron. No, están. Ahí, por ahí estaban, sí. Y mirá, no está mal, porque yo no he venido mucho, no soy asidua concurrente de Oroño, pero no te ven ellos, ellos van, no les importa nada. Entonces, bueno, habrá que poner algo como para un límite. ¿Venís atenta cuando venís por Oroño, si escuchás ruido de una bicis? No, sí, 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 vengo atenta. Vengo atenta. Vengo atenta por muchas cosas, pero vengo atenta cuando... Gracias.